hola amigos bienvenidos a un nuevo video aquí en GONASTLE POLISHING vamos a tratar de polir este cofre como miran esta bien dañada la pintura al clear vamos a tratar de sacarle brillo con nuestro producto vamos a usar el tampon heavy duty para remover todo el clear y luego usaremos otro tipo de acera y 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